Prepárate, vamos a activar todos tus sentidos, los decibeles ya llegaron al máximo Damas y caballeros, la hora ha llegado Vamos Figuera, expectativas para hoy? La mejor, la mejor, teníamos muchas ganas de volver acá ¿Qué dicen ahí atrás? Estamos con el lobito, hoy la mejor, hoy se pesca Ojalá que encima trajimos la nueva adquisición del canal Así que vamos a ver qué onda ¿Atrás quién viene? Atrás viene el EMI, el Pola, el EMI, el Pola y el tío del EMI Toda la banda loca viene Ahí va tu tío ríe Ahí está, dale, guarde ¿Qué fue? pero estaba picado que te comió? el bagre? entonces era un pescado grande si no puedes chistar no te pierdas pero sabes que no te pierdas no te pierdas a la huella no te pierdas no te pierdas ahí esta mira si no y no ¿Cuánto? ¿Cuánto metro tiene? ¿Cómo está? Parece que van a una en pijama No sé si voy a pescar pescada Pero voy a pescar a un pelotudo La pesca floja, pero los tontos Listo ¿Lataste alguno? La tengo en la mano Pero primero tomá Es como hacer una línea de mano Y querer tirar la corte búmeras ¿Qué estás pescando, Maudí? No lo vas a poder sacar esto Represo, dale la punta al tío No sé si vos eras el tío Es una boludelo que vamos a hacer No, es una boludelo que hiciste vos Maudí, Maudí, Maudí Aprovecha que manda un clavado la gorrita la gorrita Deja la gorra en la encalla Ahora si, tirate un clavado Estamos todos Somos dos, la rama en poco Guarda las ramas Tiralo, tiralo, tiralo Ahí, ahí, dale Somos dos Dame tiempo coraje 1, 2, 3 Dale boludo 1, 2, 3 1, 2, 3 3 Dale Más tardás, más se van a hacer todos los clavos Si, dale boludo No voy a sacar más No voy a sacar más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un lagunero. Es raro un lagunero. Bueno, ahora vamos a encarnar de nuevo. Y vamos a volver a tirar, ¿no? Sí. Este va por el frito. Sí. ¿Cómo no? Vamos a seguir juntando. Dale. Emi. Parece, parece. ¿Otra captura más? Emi, ahí vamos. 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 Vamos a ver. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver. Vamos a ver. Un cuadrito. Sí. Sí. Vamos a ver. A ver, ¿no? Ahí vamos para la fritanga. Un poquito. Un amarillito. No. Ah, no. Sí. ¿No? Bueno. Acá está recogiendo el nene Christian. Tío. A ver. ¿Qué onda? Nada. ¿Nada? ¿Seguro? Sí. Hay que tener fe, papi. No. 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 La próxima será. ¿Qué va a ser? Volvemos. No había otra. No había otra. Volvemos. Otra captura, Papi. No lo dobles. Miralo, miralo bien. Miralo bien, miralo bien. Miralo bien. Ah, la foto. Ah. hoy cambiamos el cocinero hoy esta Don Pola que vamos a cocinar hoy Pola vamos a comer una maruchita al disco con unos choris un poco de papa, cebolla, morron tranqui, vamos a ver como sale vamos a ver como sale llegamos tarde con la torta frita no? nos olvidamos de filmar la torta frita otra vez quedaron dos tres docenas que hicimos no tío acá los guías vamos acá la mojarra no, esto mas toca eh viene? si, 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 viene, viene, viene dame el copo no, pero estaba ahí nomas boludo que onda? porque tiré cerca boludo no, no, levantalo así anda, agarralo de allá tiré cerca boludo no, agarralo de allá boludo nada, que echó ahí boludo para boludo, para agarralo de la cola, dame guau acá está, para mi amigo el hacha para quien? a mi amigo el hacha que no pudo venir boludo eh, mirá, eh, como aplauder ah, una pesca única boludo hay que volver acá, no? hay que volver no, mamá, mirá quién es? vamos a colgarlo oye ¡Gracias! 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 Bueno amigos, finalizó nuestra jornada de pesca acá en Santa Fe Figuera. Volvimos acá a salir con Gaby, como siempre. El mejor, un fenómeno. Muy buena onda todo. Y por suerte se nos dio una hermosa pesca. Hermosa pesca. Así que seguramente... Ya lo van a ver vos. Están viendo este video. Así que les mando un fuerte abrazo. Y bueno, hasta la próxima salida acá con los amigos. Nos vemos. ¡Mati! ¡Mati! ¡Hasta la próxima!